Aquí estamos grabando el videoclip de Falla Burning, fue de muchos meses de trabajo. Estamos terminando con la gasolina que al final no ha prendido la gasolina. Nada, Falla Burning. Fuego por todos lados, mucha pilotecnia. Aquí estamos con una garrafita, es todo atrezo. La semana pasada cuando fuimos a grabar con la garrafa llena de gasolina, tuvimos que pasar un control. Explica tú por qué llevas una garrafa de gasolina en el coche si estás en una fábrica intentando prender la joven. Todo muy bien, espero que os guste. Allá ponemos muy pronto. A todos vosotros.